Música Seguimos recorriendo las calles de Chañar, seguimos visitando gente. Hoy no es precisamente una historia de vida, sino un gusto, un hobby y algo que tenemos aquí. Visitamos a Marcelo Mena para charlar sobre este hobby apasionado de restaurar motos antiguas. ¿Es así, Marcelo? Sí, sí, Seba. Vos bien lo dijiste, es un hobby o un pasatiempo, como le quieras llamar. Es lo que me gusta, es lo que hago y bueno. ¿Cómo nace esta pasión por las motos? Bueno, mirá, a mí siempre me gustaron los autos y las motos de chico. Mi viejo me ha llevado un montón de carreras, zonales, nacionales. Incluso fui a ver la Fórmula 1 los dos años que vinieron, que vino acá a la Argentina en el 96, 97. Y bueno, fue algo ahí trungo que tenía, practicar algún deporte de automovilismo o motociclismo. Y cuando termino de estudiar en Rosario, que me vuelvo a chanear, con los primeros ahorros me compro un karting. El karting tenía motor Sapucay, zanera Sapucay 125. Y bueno, al principio me lo preparaban y después fui viendo cómo era. Hasta que un día tenía un motor estándar yo que había comprado y me animé a prepararlo yo. Y empecé a correr con ese motor y me fue bastante bien. Y bueno, me atrapó la mecánica. Si bien me gustaba, había trabajado en talleres mecánicos. Y bueno, fue algo que siempre quise hacer. Y cuando tuve que terminar la casa, dejé de correr, vendí el karting. Y después, cuando estuve todo acomodado, tenía la casa, tenía el auto. Me di cuenta que estaba grande para correr o en karting o en autos. Y como yo había corrido con motores Sapucay y lo conocía, un día leyendo el diario El Informe, veo que publicaban una moto Sapucay. Y fui a Venado Tuerto, era de Venado Tuerto, y me la traje. La moto era... El tipo que la tenía se había caído, le había doblado todo el manubrio, los plásticos rotos. Estaba toda rota. Y bueno, empecé de a poco. Empecé a restaurarla, a hacer el motor, la pintura. Y bueno, hasta que logré armarla. Y ese fue el puntapié inicial de seguir con el tema de las motos. ¿En qué año tenés esa primera moto? Y harás ocho años más o menos. Ocho años. Que restauré la primera moto y bueno, después fui y seguí. No abandoné nunca, digamos. ¿Con qué nos encontramos acá? De adelante hacia el fondo. Bueno, esta moto es una BCA, es inglesa, modelo 46. Del año 46, por eso. Después tenemos una DKW 150. Esa es... Se fabricaba en la Argentina, pero el origen es alemán. Esa es modelo 62 de esa moto. La roja que sigue es una GUSI, modelo 59. Esa moto es italiana. Fue fabricada en Italia. La compró un italiano, la usó allá en Italia. Se la trajo en el barco cuando vino a vivir a la Argentina. La usó acá en Argentina y después la vendió. Yo soy el tercer dueño de esa moto. Después una Zanella 175, bueno, esa era modelo 71. Esa se fabricaron acá. Después hay una Gilera, modelo 60. La Zanella Sapucai, esa es la que restauré la primera moto que tuve. La roja y negra aquella, una Puma 98. Fueron las que se fabricaron acá en Argentina. Y esta acá, verde y blanca, es la última que restauré. Una Tehuelche. Fue la primer moto que se fabricó en la Argentina, íntegramente en la Argentina. Motor argentino, bueno, chasis y todo. Todo se fabricó en Argentina. Si bien antes hubo una marca, una Ramonot, fabricaron 14 motos nada más. Pero esta fue la primer moto en Argentina que se fabricó en serie, íntegramente argentina. Porque la Puma tenía motor Sachs que eran alemanes. Traían los motores de Alemania. Y en Córdoba, en la IAME, donde se fabricó el rastrojero, los tractores Pampa, el avión, el Pucará. El Pucará. Se fabricaba todo en Córdoba, en la IAME. Bueno, fabricaron la Puma, pero ya te digo, usaban motores alemanes. ¿Cuál es la más antigua de todas? Esta, la primera. La primera. Sí, modelo 46. Después tengo otras motos sin restaurar. Vos ya las estuviste viendo. Después no sé si eran las cámaras. Tengo otras motos, pero esta es la más vieja que tengo. Bueno, el hecho de tener internet y las redes sociales, quiero creer que lo que es repuesto o intercambiar opiniones se hace un poco más fácil. Sí, eso ayudó mucho. Ayudó mucho. Por eso estamos en un auge de estas cosas, de los autos antiguos, de las motos, porque había muchas motos que habían quedado paradas, autos, y no se podían conseguir repuestos. Entonces, Facebook, o internet, o WhatsApp, ayuda mucho a conseguir repuestos. Hay tipos que se especializan en vender repuestos de motos viejas. Estas motos ya no vienen más repuestos nuevos. Son todos usados lo que se ven. Y por eso publican por internet y uno le hace más fácil conseguirlos. Marcelo, contame un poco sobre el grupo de motos o que les gustan las motos que hay en Chanear. Bueno, es una agrupación que tiene 17 años, se llama Máxima 40. Ellos empezaron antes que yo. Y cuando yo empecé con el tema de las motos, me invitaron. Bueno, me hicieron un lugar que les tengo que agradecer a los chicos. Hoy soy uno más de ellos. Y bueno, periódicamente, cuando hay encuentros, cuando hay algún rally, vamos en grupo, o vamos dos o tres, los que podemos, asistimos a esos eventos. ¿Qué rally pudiste hacer con alguna de tus motos? Varios, varios. Fui a Mendoza, a San Juan, Tucumán, en las altas cumbres, en Mina Clavero. En el mismo día cruzamos de ida y vuelta las altas cumbres, por ejemplo. Después en Villa Mercedes se hizo un rally. En el sur, recorrimos todo Bariloche, San Martín de los Andes, Camino del Siete Lagos, Villa de la Angostura. Y después acá en la zona, Firmat, Venado Tuerto. Bueno, algunos me estoy olvidando, seguramente. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero son muchos los eventos que se van haciendo. Y uno no puede asistir a todos, obviamente. ¿Qué tiempo le dedicas a esto? A este hobby. Dos horas por día, más o menos. Yo a la tardecita me pongo acá dentro del taller y, bueno, de 8 a 10 de la noche estoy siempre acá trabajando en mis motos. Yo a amigo le he hecho algunos trabajitos, de corazón, digamos, le di una mano. Y después consultas, me consultan sobre motos que tengo y hay otro que está restaurando una moto de esas. O yo consulto también porque esto, viste, uno ayuda al otro. Me contacté con gente que hace muchos años que está en el ambiente, mecánicos muy viejos. Por ejemplo, mirá, yo he hablado un montón de veces, hasta me ha llamado para el día de mi cumpleaños, con un mecánico de Buenos Aires, que restauró las motos que se usaron en la película de Che Guevara, en la película diario de motocicletas. Ese tipo estuvo en la entrega de los Oscars, tuvo que llevar la moto para la entrega de los premios. Y es un tipo que vos lo llamás por teléfono y te ayuda en lo que estás haciendo. Te guía por teléfono, obviamente. Así que... Perdona, él se dedica a restaurar. O le entregás una moto y él la restaura. Él hace la mecánica. La mecánica. Sí, él no te pinta una moto. Su papá era mecánico y heredó esa pasión y siguió a un tipo de... Tendrá 60 años y él hace lo que es mecánica. ¿Se dedica a eso? Sí, 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 sí. Vive de eso. Bien. Es uno de los... En motos inglesas es el mejor de la Argentina. No le llevé una sanelita que no te la toca. Pero en motos inglesas es el mejor de la Argentina. ¿Cómo se llamás? Gustavo Agra. Algo muy risueño pasó que yo subo en el Facebook una foto de una moto que estaba destruida, pero yo la tenía en marcha. Una moto que compré. El motor estaba adentro de dos latas de 20 litros, todos los repuestos sueltos. No sabía cómo iba. Era una moto italiana, modelo del año 55. Bueno, conseguí el manual en italiano, lo tuve que traducir al castellano. Lo fui armando, lo armé, logré hacerlo andar la moto. Y un día ve esta publicación, uno de Varadero, un chico de Varadero, y me dice, tengo una moto de esa, pero no la puedo hacer andar, no la puedo poner en marcha. Bueno, le dije más o menos qué podía hacer, y al día siguiente me manda un video con la moto en marcha. Uy, qué bueno. Así que creamos una amistad con este chico. Y un día yo no podía conseguir las cubiertas de esa moto. No había por ningún lado, por ningún lugar de la Argentina, ni por internet, nada, la podía conseguir una medida que no se fabrica más. Y tenía que adaptarle otras cubiertas, pero eran muy anchas las que vienen, entonces había que cortarlas, había que gastarlas de costado. No daba, viste, para eso. Entonces, la moto la dejé de lado, y un día me llama y me dice, fíjate que tal persona por internet vende dos cubiertas. Dos cubiertas nuevas. Las que vos buscabas. Sí, lo contacté al tipo y las compré, pero si no me hubiese dado una mano a ese muchacho, yo no las hubiese conseguido. Entonces, hoy ayudo a uno y el día de mañana otro me ayuda a mí. Eso, en este ambiente pasa muy, muy seguido eso. Mirá, casualmente, me llamó esta semana un chico de Inriville. Está restaurando una moto, ya la tiene pintada, falta armarla, pero no se anima a armarla porque no sabe cómo iba, no tiene la interacción eléctrica. Y la moto era del abuelo. El abuelo tiene 80 años y la moto quedó tirada, tirada en el campo, me dijo. Bueno, me pasó foto de la moto, la verdad que la tiene toda desarmada, pero está toda pintada. O sea, hay que hacerle trabajo, pero no es tan complicado. Entonces, me va a venir a ver a ver si yo se la puedo armar y la satisfacción de él es que el abuelo vuelva a ver la moto en marcha. Bueno, y pasa eso. Hay gente que tiene guardada una moto y era de su papá, de su abuelo. Es más, por ejemplo, yo esa moto Tehuelche, no, obviamente, no esa moto, pero aún así tenía mi viejo. Fue la primera moto que tuvo mi viejo. Entonces, cuando yo empecé con esto, siempre me dijo, yo quiero que tengas una Tehuelche. Y busqué, 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 hasta que la conseguí. Conseguí el motor por un lado y yo usé tres chasis conseguí para armar esa moto. Le fui sacando cosas a un chasis para ponérselo a otro porque estaban todos destruidos. Es más, tuve que hacer muchas piezas yo, pero me di el gusto de armar la moto que quería vivir. Si alguno quiere comprar alguna moto, ¿estás dispuesto a venderla, hacer un intercambio o todo lo que vas comprando es intentarlo de que quede acá? No, mira, me han llamado gente en Buenos Aires una vez por año, bueno, ahora por el tema del COVID, hace dos años que no se viene haciendo. Hay una exposición que se llama Autoclásica, es la exposición más grande de Sudamérica de autos y motos antiguas. Y uno de los organizadores me llamó hace dos o tres años que quería exponer la Zapucay, la moto de la blanca, aquella que se ve al último. Él me dijo, mira, yo hace rato que vengo buscando una moto de esa y no puedo encontrar, en el estado que está esa moto, él la vio, le gustó, y él me dijo si se la vendía. Y yo no tenía intenciones de venderla, no tengo intenciones de venderla, es la primera moto que restauré, mientras la pueda conservar, la voy a conservar. Pero sí, me han llamado gente, me han llamado gente y yo hasta ahora no he vendido ninguna, mientras las pueda mantener, yo las mantengo. A no ser que te salga algún negocio por una moto más grande o alguna que querés tener, un anhelo que querés tener, entonces ahí podría mover la probabilidad de vender alguna. Pero yo mientras las pueda tener, las tengo. Si alguien viene con la propuesta de restaurar una moto, ¿lo haces? Mirá, yo no tengo tiempo, si bien le dedico, ya te digo, una hora y media, dos horas, los fines de semana un poco más a esto, yo no me puedo dedicar a eso, porque tardaría mucho en restaurar una moto. O sea, el cliente no te esperaría, es más, por ejemplo, la Tehuelche estuve como tres años dando vueltas con repuesto, tratando de conseguir, fabricando piezas, pintando, ¿viste? La Sapucaí fue un poco más ligera, después las otras las fui consiguiendo relativamente bastante armaditas, le tuve que hacer trabajos. No he comprado ninguna moto que estaba en marcha, bueno, una sola, que no hubo que hacer prácticamente nada, pero las otras son motos que están abandonadas, entonces algo le tenés que hacer siempre. Dedicarme a esto no da, porque son pocas horas que le dedicas por día para restaurar una moto. A alguno le parecerá mucho dos horas por día, pero, viste, vos te ponés acá adentro, me pongo a hacer algo y llegaron las dos horas y no avanzaste nada. Es eso el tema. Hay motos que las tengo al 100% y hay motos que las fui llevando lo más parecido a como venían de fábrica. Uno consigue libros, recortes de diario de épocas, manuales, entonces va sacando, o fotos de motos originales, ahí todavía se ven algunas motos con pintura de fábrica. Entonces, uno trata de sacarle el mínimo detalle de la lucecita, de la palanquita, de la pintura, entonces trata de hacerlo lo más aproximado posible. Así que hay motos que las tengo como venían de fábrica y hay motos que están muy parecidas. Marcelo, antes hablábamos sobre los rally y me dijiste, vamos a especificar un poquito, que no es carrera, digamos, lo que es los rally que haces. Mira, se llaman rally, hay varios en distintos lugares, pero nacionales hay dos por año. Cuando lo permite, ahora bueno, hace un año y pico que no hay ninguno por el tema del COVID. El rally es, el club organizador organiza como un encuentro de motos para que la gente lo entienda. Ellos se ocupan de conseguir el hospedaje, la comida, todo. Vos lo único que tenés que hacer es pagar una inscripción, vas allá, llevas tu moto y te disponés a andar en moto. Se anda siempre escoltado por policía, por ambulancia, por bombero, todo muy bien organizado. Generalmente se hacen en lugares de turismo, por eso te fui nombrando Córdoba, Mendoza, San Juan, porque tenés que tener hotelería también para albergar tanta gente. Imagínate, a un rally son 200, 250 motos todas antiguas y hay gente que va con un acompañante o con su familia, entonces tenés que disponer de 300, 350 camas para albergar a toda la gente. Y dentro de ese recorrido que se hace, en tramos se hacen carreras de regularidad, si la querés hacer. Si no, podés ir tranquilamente, entonces vos ves un paisaje lindo, parás, sacaste una foto, pasaste enfrente de un bar, querés tomar un café, parás y tomás café. Bueno, eso queda a criterio de cada uno. Pero hay tramos de carrera de regularidad y después destrezas. Hay un tipo de carrera que se llama tortuga, que son más o menos 50 metros, que es el que tarda menor tiempo en llegar a hacer esos 50 metros. Y después hay otra que es la que van esquivando los conitos, que se llama gincana. Bueno, es el que más rápido la hace. Pero se hace en los fines de semana, es largo eso. Y la verdad que uno, aparte de ir, andar en moto en esos lugares muy lindos, va a encontrarse con gente, con amigos que fue haciendo o hace de nuevos amigos. Y después, si no vas en esos eventos, son lugares que vos no podés asistir por sí solo. Por ejemplo, nosotros fuimos al rally de Santiago del Estero y giramos en el circuito de Termas de Río Hondo con estas motos. Bueno, es que allá te presentaban, che, déjame dar una vuelta y te abren el circuito para que vos puedas girar. Entonces, se van haciendo esas cosas. Nosotros cuando se hizo el rally de Tucumán, comimos en la casa de Tucumán. Hasta ese momento, solamente el presidente de la nación lo había hecho. Son todas cosas. En Termas nos dejaban entrar al museo las veces que queríamos nosotros. Nos dieron una pulserita. Teníamos libre acceso. Veía todo detenidamente. Nadie te apuraba. ¿Las turnás a las motos para elegir, digamos, el rally? Bueno, ¿hoy le toca a esta moto? ¿O ya tenés una moto para hacer todos los rallies? Mirá, el tema es así. Ahora se están exigiendo seguro con la moto, todos los papeles. Entonces, hay una o dos que tengo así, con seguro, con todos, con todos los papeles. Entonces, para no tener problemas, voy con esas motos. Sé que están bien mecánicamente. Sé que casi seguro voy a completar el recorrido. Después, cuando son acá cerca, he ido con otras motos. O bueno, ¿viste? O la uso, qué sé yo, hoy le toca a esta moto dar una vuelta y salgo, doy una vuelta por acá. Mañana le toca a la otra, así sucesivamente, ¿viste? Lo que sí, las motos que están acá, están todas en marcha. Están como para salir a dar una vuelta hoy. Obviamente, todas tienen su mantenimiento porque el tema de las nastas que se descomponen enseguida, bueno, tapan los carburadores, se joden las mangueras, todo eso. Así que, periódicamente, tengo que andar limpiando carburadores. Pero todas estas motos están como para usarla hoy, digamos. Para cerrar, hablemos sobre la Tehuelche fabricada en Argentina. Me decías que, bueno, tuviste la grata sorpresa de encontrarte con un hijo de los fabricantes. Sí, fui a un encuentro a Casilda y había una moto igual a esa, de un tipo de Casilda, nos pusimos a charlar, yo le dije que tenía una, bueno, estábamos hablando ahí hasta que cayó una persona y dice, mi papá fabricaba esta moto. Lo miramos con el hombre sorprendido y resulta que era un tal Fattorini. Esas motos las fabricaba Raffaldi, Fattorini, bueno, y el otro apellido ahora no me acuerdo. Bueno, era uno de los hijos del dueño, después vino el organizador del evento, nos dijo, este hombre de Buenos Aires, Fattorini, o sea, no nos estaban mintiendo. Y bueno, empezamos a indagar de la fábrica y él nos dijo, dice, yo era muy chico cuando mi viejo trabajaba en la fábrica. Lo que sí me acuerdo, dice, porque ya éramos grandes, es que cuando estaba cerrada la fábrica alquilamos el galpón y lo tuvimos que ir a limpiar. Así que habían encontrado guardabarros, asientos, tanques de combustibles. Qué pecado, ¿no? Y el tipo, claro, sí, nosotros renegamos tanto para conseguirlo y el tipo tenía un montón ahí. Y la verdad que el tipo dice que no sabía que había tanta gente en el interior que podía tener de esas motos. Se habían fabricado, no tantas, se habrán fabricado de esas motos 3.000 motos. Y él pensó que ya se habían dejado de usar porque con esas motos se usaban para correr. Entonces la gente las destruía, las desarmaba para usar el motor y después iban tirados. Entonces el tipo dice que con los respuestos que encontró en la fábrica, algunos los regaló y otros los tiró a la basura. Nosotros nos queríamos morir, ¿viste? No, renegamos tanto para conseguir respuestas. Es más, yo para restaurar esa moto había piezas que no las conseguí, las tuve que fabricar. Tenía como eran y bueno, las copié al milímetro para hacerlo lo más parecido posible a lo original. Como el calco. Y el calco también fue toda una proeza. La calcomonía, hay una gente de Buenos Aires que se dedica a hacer réplicas de calcomonía, pero ese modelo de calcomonía no las hace. O las que hace no son iguales a las originales. Yo tengo el manual de la moto, tengo fotos de motos originales donde se ve bien la calcomonía y no son iguales como las que se fabrican. Bueno, entonces fui juntando fotos, el manual y le dije a mi hijo si me la hacía en la computadora con Photoshop. Y bueno, me dio bolilla, le tengo que agradecer. Me dio bolilla, estuvimos más o menos más de un mes diseñando la calco. No obviamente ocho horas por día, pero yo lo agarraba a lo mejor media hora un día, 15 minutos otro día. Bueno, estuvimos un mes para diseñar la calco y quedó muy muy parecida a la original. No me imaginaba, creí que íbamos a ver dos o tres motos y veo que tenés un lugar con mucha intimidad, con tus cuadros, con tus herramientas, tu torno, tus repuestos. Así que realmente te felicito. Bueno, muchas gracias, Eva. Te agradezco que vengas y filmes y me hagas esta nota para que la gente pueda conocer lo que hago. También quiero agradecer a mi familia, mi señora que viene, me ayuda a limpiar. A mi hijo que me ayuda con alguna moto, tener alguna cosita, siempre lo ando molestando, me ayudó con el tema de la calco. A mi vieja que siempre hago modificar alguna ropa para estar acorde a la vestimenta o bien la funda, porque las motos las tengo todas tapadas con fundas. Así que mami, hacerme una funda para estar en moto. Bueno, a mi viejo, la puma es un regalo de él. Y bueno, esto es lo que hago, lo hago con pasión, es lo que me gusta y el que quiera venir a ver, lo invito. Acá donde hago el trabajo más sucio, digamos, lo que es trabajo de herrería como para no ensuciar tanto allá o cuando, qué sé yo, cortás con una moladora, las chispas no dañan la pintura de las motos. ¿De qué es este tanque? De Sanela Secato. Ajá, bien. Que casualmente es con la moto que estamos corriendo un campeonato. Ah, a ver, a ver, contame. Bueno, este campeonato es solamente motos antiguas, son carreras de velocidad, no de, como es, de regularidad. Es velocidad y son de larga duración, son de dos horas o tres horas las carreras, con cambio de piloto. Pero la carrera no se detiene nunca, vos lo único que tenés que hacer es parar en vos y cambiar de piloto, sale el otro. Cuando te estás quedando sin nasta, pará, carga nasta, sale el otro piloto. Se pueden correr con tres pilotos, de dos a tres pilotos. Bueno, yo estoy corriendo con Franco y con Marcelo Giovanelli, los dos Giovanelli. La primera carrera no fuimos a correr, la segunda carrera se corrió en Antagracia. Y ganamos. La tercera carrera se corrió en Marco Juárez y ganamos. Y la cuarta carrera se corrió de nuevo en Marco Juárez. Y veníamos ganando. Dos horas de duración la carrera, faltando diez minutos, le llevábamos dos vueltas al segundo. Se nos pinchó el tanque en hasta. No era ese otro. Se nos pinchó el tanque en hasta y tuvimos que parar. Así que fue una amargura muy grande, pero lo lindo, lo bueno es que tenemos una moto que anda muy bien. Toda hecha por nosotros, 100% hecha por nosotros. Uno hizo la suspensión, yo hice el motor, Franco hizo lo que es pintura. Cuando te digo, Marcelo se dedica a lo que es amortiguadores. Hicimos un equipo y fuimos a correr. Y bueno, nos está yendo bien. Estamos segundo en el campeonato, pero la amargura fue de esa carrera que la teníamos ganada de nada. Pero viste como es el motociclismo, el volatomovilismo, hasta que no te bajan la bandera, cuadro, no se termina la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!